Bueno, vacaciones de invierno, estamos aquí con Miguel Rougs, quien es coordinador de todo este trabajo de cultura. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Que ha venido acompañado. A uno ya lo conocemos y el otro, no sé. Y viene recomendado por el que conocemos. Ah, bienvenido, Mago Ariel. ¿Y Mago Lorenzo, así? Él mismo, ¿cómo le va? Ahí está. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, Miguel, contanos. Bueno, este ciclo está dentro de lo que es el ciclo de recreo de invierno, ya terminando las vacaciones. Y como todos los años está lo que llamamos vacaciones mágicas, que en forma conjunta desde el municipio con el Mago Ariel, realizamos todos los años trayendo distintos magos a la ciudad. Esto va a ocurrir a partir del jueves próximo. Vamos a recorrer distintos barrios a partir de las 15, 30 horas, con entrada libre y gratuita. Jueves es mañana, ¿eh? Mañana, sí, como dice jueves. Ya estamos, sí. Mañana entonces van a estar dentro de lo que es la Casa de la Cultura del Bicentenario. El sábado van a estar dentro de lo que es San Pacífico, cubriendo los barrios. El viernes en San Pacífico, el sábado vela. Y los tres días en el Teatro de la Confraternidad a partir de las 17, 30 horas. 15, 30 a los barrios, 17, 30 en la Confraternidad. Bien. Hay que... Vayan reservando entradas, ¿por qué? Sí, sí, porque el teatro es chico y realmente la convocatoria es mucha. Claro. Y el domingo el gran cierre a partir de las 17, 30 horas en el Teatro del Fuerte, con entrada libre y gratuita. Qué lindo. Bueno, para los que por ahí no consigan, porque la magia atrapa a todos. A los chicos, a los grandes. Ariel, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bien, bueno, otro año más, el cuarto ya. Cuarto. Cuarto año. Muy bien. Como dice Miguel, una convocatoria impresionante. Todas las funciones llenas, así que vamos a... Vamos a demostrar acá con el amigo también que viene. Él empieza mañana, hace la apertura. Mañana 15, 30 y 17, 30. El primero es en... En el Bicentenario. Bicentenario, bien. ¿El show lo hacen juntos? No, no, no. Ah. No, no, él tiene su acto, que va a ser a las 3 y media ahí en Bicentenario y a las 17, 30 en la confraternidad. Mago Lorenzo, así. El mismo. Mago Lorenzo. ¿Primera vez en Tandil? Como mago, sí. Sí. Después no, porque ya he venido una vez, pero muy chico, hermoso. ¿De dónde sos? De Lanús. Mirá, de Lanús. Muy bien. Y la magia atrapa. Es mucho, gigante. ¿Cuándo nace tu vocación? Mi vocación nace desde chico, ya veía a los magos y me volvía loco. Y después, bueno, me fui metiendo, estudiando. ¿También autodidacta como Ariel? No tanto porque allá tenés más lugares como para aprender. Claro. Pero Ariel ya se pasó de autodidacta. Claro. Está más allá de la autodidacta. Ariel es un ser especial. ¿Y dónde se conocen? ¿Dónde se conocieron? Y nos cruzamos en distintos congresos, que bueno, él estaba contratado, yo también, por distintos lados, nos conocimos y entablamos una amistad muy grande. Y bueno, ahora también en Buenos Aires, en febrero, se hace un encuentro de magia muy grande que se llama el CADI, que es el Congreso Argentino de Ilusionismo, el cual Ariel es una de las estrellas contratadas. ¡Ay, Ariel! ¡Bien! Disípulo de René. Disípulo y no solo discípulo, amigo de René. Claro. Y cuando hacía su show de magia y hacíamos, ¿te acordás del Café Concert? René Labán iba en la mesa, había una mesa especialmente reservada para él porque no se perdía ninguna presentación de Ariel. y, claro, cuando venía y decían, está René, Ariel le agarraba así como una cosa de nervios porque, bueno, tener un grande ahí y terminábamos el show y René se levantaba a felicitarlo. ¿Te acordás, Ariel? Sí, qué momento. Qué momento. Sí. No cualquiera es felicitado por René. Sí, sí, sí. La verdad, fantástico. Bueno. Una de grandes magos, también, ¿eh? Claro. René, Ariel. Claro. Y ahí, ¿qué van a hacer? ¿Todo para chicos? ¿Me echan con ilusionismo para grandes? La idea, cuando se hace este festival, es convocar magos que sean familiares, que trabajen para los dos públicos. Y, bueno, yo ya lo había visto trabajar a él, así que, bueno. Claro, porque viste que no es fácil eso. No. Por ahí, saben... Cuando llega el momento de encontrar magos para tener, no hay muchos que se dediquen para los dos. Claro. Es muy difícil. Es difícil. O apuntan para los grandes, o solo para los chicos. Y no hay tantos tampoco. Claro. O sea, para el año que viene, no sé cómo ser. Vamos a repetir. Pero, sí, no hay tantos que se dediquen y que lo hagan bien y que cautiven a los chicos. ¿Y vos hablás durante la ilusión? No. No, porque viste que hay magos que no hablan. Ponen música. Sí, sí, sí. Es como yo. Bla, 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 bla. No, no, no. Lo mío, más que nada, ha hablado. Tengo una apertura musical y un cierre musical. ¿Cantás? ¿Eh? Ponele. No, no recomendaría a la gente que escuche mi son de canción, pero... Qué bueno. Bueno, chicos, la verdad, excelente propuesta que arranca mañana en los distintos barrios. A las 15.30. 15.30 y 17.30... En la confraternidad. Y el domingo el Gran Sierra. El Gran Sierra, 17.30 en el Teatro del Fuerte. Muy bien. Con entrada libre y gratuita al Sierra. Muy bien. Y en los barrios también. En los barrios también es con entrada libre y gratuita. Qué bueno, qué bueno, chicos. Bueno, la verdad, para todos, porque todos los días arrancamos el programa y nos preguntan, ¿qué hay hoy para hacer con los chicos? Así que, bueno, la magia siempre atrapa y, claro, bueno, para que mañana se vaya... Hoy la vuelta con los lugares tan lindos que tiene Tandil y ya a partir de mañana, un fin de semana llena de magia para cerrar las vacaciones de invierno. Espectacular. Chicos, muchas gracias. Ariel, Lorenzo, bienvenido ahora como vago. Y Ariel, como siempre, también amigo de la casa. Muchas gracias.